¿Qué implica todo este proceso, todo este ascenso? Implica mucho estudio, constantemente, día y noche, sacrificios, fiestas, pero el día de hoy lo vemos reflejado al momento de que me atorgaron el ascenso. ¿Qué significa esto para ti en tu carrera militar? Significa un inicio de una gran carrera militar, claro que sí. ¿Cuál será tu objetivo al final de la salud? Mi objetivo es poder algún día ser como un general comandante, que es un gran ejemplo para nosotros, para todo el personal que se encuentra aquí en la zona. ¿Qué es lo que nos gusta de las funciones que realizas? Me gusta mucho el derecho militar, me encanta, es un arte ver cómo el derecho es la base fundamental, al igual que la disciplina en la que se puede hacer. ¿Qué representa para ti este ascenso? Pues el ascenso al grado inmediato para nosotros los militares es un orgullo, es un esfuerzo que se tiene que hacer con mucha anticipación, es un apoyo de la familia que tiene que estar incondicionalmente, para poder estar físicamente, mentalmente al 100%, y después de todo eso, este es el resultado. Con este ascenso, ¿qué valores o qué enseñanzas le quieres dejar a tu familia? Pues el valor, o se puede decir que es un valor, la perseverancia, que nunca hay que decir que no se puede, que siempre hay que tener una meta en la vida, que todo lo que nos pongamos en la mente, todo se puede lograr solo con la dedicación y esfuerzo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Pues aquí en mi especialidad podemos llegar hasta teniente coronel, entonces ese es el objetivo para mí. Buenos días, soy el teniente de artillería de Igualonzo Torres Arredondo. Para mí el acto o esta ceremonia de ascenso es muy significativa, y más estando lejos de casa, ya que pues muchas veces el medio militar es algo pesado, ya que pasamos la mayoría del tiempo lejos de nuestra casa, nuestras familias, el dejar de ver nuestros papás, hermanos, hermanas, compañeros y amigos. Sí, este, pues algo muy pesado, y ahorita pues el hecho de ver los que son de aquí locales, que vienen sus familias y demás, pues sí lo resiente uno, más que es muy fuera de, muy lejos, está uno muy lejos de casa. Pero a mí el ascenso pues es también es un esfuerzo, requiere dedicación, entrega, pasión, mucho desvelo, estudio, trabajo, pero pues al final de cuentas uno siempre llega, hasta donde se lo propone. ¿Cuál crees que es la recompensa después de estar lejos de casa y tanta dedicación a la carrera militar? Viéndolo por este lado, el estar muy lejos de casa, pues muchas veces se da uno la oportunidad, pues de conocer lugares que no, no, yo nunca pensé llegar hasta acá, hasta Tijuana. Y pues se da la oportunidad, pues para andar conociendo nuestro país, que es muy lindo, es muy bello nuestro país. Y se conocen lugares a los que uno nunca pensó ir a visitar. ¿De dónde vienes? Yo de la Ciudad de México. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!